El intermedio ha querido responder al anuncio de una querella contra el programa por parte de la Fundación Francisco Franco de la mejor forma que sabe hacer, con mucho humor y sátira. En los últimos días, el programa de la Sexta había irritado a la asociación fascista por parodiar la exhumación del dictador, el gas, consistía en jugar con un muñeco que simulaba ser el cadáver del dictador dentro de un féretro y terminaba con el gran Wyoming y Dani Mateo desmembrando el cuerpo de Franco. Por eso ayer, Wyoming empezaba diciendo que ésta, hasta que se decida el destino final de Franco, hemos decidido albergar temporalmente el cadáver embalsamado de Francisco Franco. Creo que se sentirá muy a gusto, se encuentra en un polígono alrededor de algo que siempre le ha gustado mucho, cunetas. El presentador explicaba que, de manera oficial, quería, pedir disculpas tras el trato que recibieron los restos de Franco. En menos de una semana has tirado dos veces por el suelo al generalísimo y has hundido la reputación de este programa. Padel perdona el cadáver de Franco. Intermedio aun que la Fundación Franco quiera llevaros ante un juez, no paréis x Dios, está siendo glorioso, 3 entrega de la momia, pic.twitter.com barra 6 gliofaz 2ui, Luis Romero, arroba orto 1941, 7 de septiembre de 2018, ni se te ocurra tocarle, el generalísimo es uno más del equipo y para redimirte te encargo que le hagas una visita por la redacción de la sexta. Enséñale la redacción, el vestuario. Y, si quiere picar algo, roba unos ganchitos del plató de Alfonso Arús, una idea que no terminó nada bien ya que Mateo volvió a tirar el muñeco de Franco por los suelos y apareció en pantalla con la cabeza decapitada del dictador. En los últimos días, el programa de la sexta ha irritado a la Fundación Francisco Franco por parodiar la exhumación del dictador. El gag consistía en jugar con un muñeco que simulaba ser el cadáver del dictador dentro de un féretro y terminaba con Guiomín y Mateo desmembrando el cuerpo de Franco. Recordamos como a Dana Mitugan y Wyoming en Tentar en Rianna Mara Francisco Franco en.